Hijo, observé con orgullo cómo te convertías en un arma de rectitud. Recuerda, nuestro linaje siempre ha gobernado con sabiduría y fuerza. Y sé que mostrarás moderación en el ejercicio de tu gran poder. Hay que purgar toda la ciudad. ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Tiene que haber otra opción. Maldición, Ser. Como tu futuro rey, te ordeno que purgues esta ciudad. ¡Gracias! 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 La verdadera victoria, hijo mío, es saber conmover el corazón de tu pueblo. Te digo esto, porque cuando mis días lleguen a su fin, tú serás el rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!